A mí se me hace bueno, a mí no me parece nada bueno, lo haciendo es que me parece una tirada que es un solo hombre con todo, típico. Pero me gustó mucho cómo plasman ciertas costumbres, mis trajes, el mercado de la teoría de un hombre. A mí se me hace bueno, a mí se me hace bueno. Gracias.